Con la ayuda de una cámara de videovigilancia y tras un operativo de rastrillaje personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, logró capturar a dos presuntos antisociales que atracaban a una persona en el barrio Juan XXIII. De manera inicial, se conoce que uno de ellos sería efectivo de la policía. Además, se presume que habrían protagonizado varios hechos delincuenciales durante los conflictos sociales de pasados días. Causando diferentes robos agravados en diferentes horarios y en diferentes zonas de la ciudad. El que estaba con el auto azul ha sido aprendido en horas de la noche, a horas 24 y media aproximadamente, en compañía de otra persona, también de sexo masculino, quien es funcionario policial. Estas dos personas, el chofer y el funcionario policial, en este momento están siendo investigados el grado de participación que hubiesen tenido en los robos. No se descarta de que estos dos funcionarios estaban en días anteriores también realizando los diferentes robos en las diferentes zonas de la ciudad. Estos tienen antecedentes ya. Miranda al mismo tiempo señaló que ya existe una denuncia formal contra estas personas, pero convoca a otras víctimas a que se apersonen por la FELCC para que puedan sumarse a dicha denuncia. Tiene ya un denunciante. Sabemos que existen más víctimas. Lo que pedimos es a esas víctimas que han sido objeto de robo, se apersonen acá a la FELCC para coadyuvar con la investigación. Este sujeto utilizaba también armas blancas y manillas de plástico a las víctimas quienes los inmovilizaban con estas manillas de plástico.